Y hoy en Negocios estamos con Oscar Cabrera Izquierdo, el presidente ejecutivo del BDVA para Colombia. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Un placer, encantado, muchas gracias. Cuéntenos cómo hacer esa banca cada vez más cercana y sobre todo responsable, cuando hablamos de un tema como educación financiera. ¿Qué hacer entonces y cómo lo viene haciendo BBVA? Bueno, pues mira, venimos invirtiendo desde hace ya cinco años de una forma agresiva en todo lo que tiene que ver con educación financiera. Sobre todo porque la educación financiera promueve la inclusión financiera y con más inclusión financiera y más desarrollo del país. Esa es un poquito la ecuación virtuosa sobre la que estamos trabajando. Llevamos cinco años haciéndolo a través de nuestros programas online, a través del aula virtual que se está moviendo por todo el país en un fantástico bus. Y con desplazamiento a entidades y organismos, clientes y no clientes, donde venimos trabajando precisamente en trasladar esa formación que creemos que necesitan los colombianos para poder prosperar y con ello prosperar el país. Y cuando hablamos de esa educación financiera veíamos ayer esa aula móvil y cómo realmente se invierte en ella esa tecnología, pero sobre todo ir a esos lugares, no necesariamente donde el banco tiene presencia desde el punto de vista de los negocios. Cuéntenos un poco ese impacto en el país. Bueno, son muchos miles de colombianos que han pasado ya por esas aulas. Los niveles de inclusión financiera y de bancarización han aumentado en estos últimos ocho años de una forma tremendamente importante. Yo creo que sigue quedando pendiente el reto precisamente de conseguir un mejor y más eficiente y más inteligente uso de los medios que ofrece el sistema financiero. Pero indudablemente la mejoría que se ha producido ha sido una mejoría importante, indudablemente en parte precisamente por eso, por este tipo de programas como el que hace BBVA en este momento. Finalmente, datos que den cuenta como de ese impacto, de ese realmente invertir en esa responsabilidad social, no solamente en el ángulo de educación financiera, sino también en otros bien interesantes en los que veíamos un embajador, por ejemplo, que tiene que ver con el deporte incluyente, con esa posibilidad también de tener ese trabajo tan lindo a unas horas de acá de Cartagena como lo es en Tierra Bomba. Cuéntenos sobre ese aspecto ya completo de lo que es esa responsabilidad social. Bueno, nosotros en BBVA llevamos ya como 10 años en Colombia invirtiendo en un programa de responsabilidad corporativa muy agresivo. Invertimos el 1% de las utilidades que generamos cada año precisamente en devolverlos a la sociedad generando desarrollo y eso lo hacemos básicamente posicionado en educación. Y dentro de la educación, como también somos un banco que valoramos mucho los elementos, los atributos que nos aporta el deporte, lo hemos venido vinculando. De tal forma que vinculamos educación junto con el deporte y promovemos unos mejores niveles educativos en la comunidad para conseguir un desarrollo sostenible. Esa es un poquito la idea. Y como te decía, lo más importante, el 1% de las utilidades cada año las dedicamos precisamente a eso. ¿Por qué esta compañía invierte globalmente, digamos, como esa política, no solamente en Colombia, sino en los diferentes países, de entender esa responsabilidad social corporativa y de ese invertir en sostenibilidad? Bueno, lo vemos como una inversión necesaria. Realmente, si operamos en un mercado y de ese mercado queremos de alguna forma propender por su desarrollo, pues lo que tienes que hacer es precisamente invertir en él y reinvertir y reinvertir. Al final es un negocio de dos partes, de la sociedad y del banco, y no lo vemos como simplemente altruismo o actividades benefactoras. No, no, no. Esto lo hacemos porque realmente creemos en que Colombia será un mejor mercado en tanto que las cosas funcionen mejor y por eso invertimos en educación. Con clientes más educados y con colombianos más educados, el país va a prosperar más y si el país prospera más, nosotros también vamos a aportar mucho valor, más valor a nuestros accionistas. Pues muy bien, Oscar Cabrera, izquierdo, el presidente ejecutivo de BV a Colombia, con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias. Nada, encantado. Gracias a ti. Gracias.